Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí nos encontramos aquí. Les mando un fuerte saludos, abrazos, donde quiera que estén. Pues aquí me encuentro en mi cocinita, con mi hija, mi esposo y con mi nietecito. Entonces en estos momentos vamos a tomarnos un cafecito. Aquí, pues ahora sí que aquí es día, hoy es día 2 de mayo, que es festivo del 2, el 3 de mayo. Aquí se celebra el Patronal Santa Cruz. Entonces, pues aquí se celebra. Entonces ahorita pues estamos nosotros aquí en nuestra casita, pues como casi ya no, ya de la edad también ya no, este, vamos casi en el, en las fiestas, pero en un ratito a ver si vamos a animarnos de ir al baile. Pues ahorita como que ya nos sentimos un poco, porque antes y antes, este, pues lo primero que hacíamos, pues ir a la fiesta, al baile y todo eso, íbamos a divertirnos. Pero ahorita pues ya, de la edad también ya nos sentimos un poco más cansados. Entonces ya, este, pues más por mi hija también, como pues si ella va a querer ir y pues ahorita no está en condiciones del bebé sobre todo, porque pues está un poco fresco ahí abajo. Entonces, este, por eso estamos aquí celebrando el cafecito y más al ratito pues vamos a la fiesta, al baile. Pues a ver si. Y pues un saludo a todos los albañiles oaxaqueños o bueno, donde quiera que se encuentren, pues este, les recomiendo el canal de mi esposo que es este, Nico Albañile Oaxaqueño. Entonces, este, pues aquí estamos celebrando. Les mando un fuerte saludo a todos, a todos los albañiles, los trabajadores, donde quiera que se encuentren. Pues es muy bonito. ¿Por qué? Porque, pues mi esposo este, pues fue albañil desde, ¿cuántos años tenías tú cuando? Empecé como a los 26 años. Y desde entonces, como albañil y de eso pues él trabajó mucho y salía de fueras. Yo me quedaba en la casa, pues con mis hijos al campo y así a traer leña y es lo que nosotros vivimos aquí en nuestra comunidad. Pues ahora sí que apoyándonos unos a otros, yo y mi esposo y mis hijitos íbamos también, ellos también, los que ya podían cargar leña, pues también cargar leña o que sea un pedacito de leña, jalaban. Pero pues como así tenían que aprender, poco a poco, pues gracias a Dios, pues así salimos adelante y ahora pues mi esposo les va a, nos va a comentar un poco de de historias que él sabe también, porque pues como él conoce, salía al campo y sabe más de unos cuentos de nuestra comunidad. Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy, como dice mi mamá, estamos de fiesta. Aquí se celebra cada año la fiesta patronal del pueblo, que es la Santa Cruz. Entonces nosotros ahorita pues igual no bajamos, pero ya más al rato a lo mejor bajan los papás. Yo ahorita pues no puedo porque como hace frío, entonces me tendré que aguantar hasta el próximo año. Y este pues ahorita estamos de fiesta, nosotros aquí celebrando con un rico café. Y a más tarde pues a lo mejor ellos van a ir a bailar. No sé si quieran recordar viejos tiempos, que les gustaba bailar mucho. Entonces pues en lo que ellos se van, pues ya me quedo yo con el bebé. Entonces ahorita igual mi papá nos va a contar algunas historias de aquí de mi comunidad interesantes. Que también yo no sé, me gustaría. Sí, de hecho quiero platicar un poco de la fiesta, de esta fiesta patronal. Porque esta fiesta antes no se hacía así un 3 de mayo. Hoy estamos en víspera, hoy es víspera del 3 de mayo. Pero esta fiesta no, aquí no se celebraba esta fiesta. Aquí antes se decía, se llevaba a cabo la fiesta patronal un 8 de noviembre. Pero un 8 de noviembre, este, no, 8 de diciembre, más bien. No, diciembre. Y coincidía con la fiesta de Pápalo, Concepción. Entonces pues no había gente, ¿no? Porque ahí es, es, es este, son comunidades vecinos. Entonces, pues ahí hacían su fiesta. Aquí también tocaba hacer la fiesta. Entonces, este, pues no había gente, ¿no? Pues en una fiesta lo que se requiere es ambiente. O sea, para decir que gente, ¿no? Para que sea un buen fiesta. Entonces fue que también, entonces fue hizo la autoridad de aquella vez. Eso no, creo que mucha de la fiesta patronal. Entonces ya se tomó un día 3 de mayo. Entonces ahorita está, hoy es 2, como dice mi esposo, hoy es 2 de mayo. Pues ahorita estamos en la víspera. Entonces aquella vez, pues hicieron la fiesta, pero sin pensar, sin pensar que un 3 de mayo también se festeja los días de los salvahiles. Y este, entonces ahorita ya en muchas partes, yo en mi caso también he salido a trabajar fuera, ¿no? Fuera de la comunidad. O sea, trabajar en pueblos, este, vecinos, o también trabajar en México y en Puebla, en Tlaxcala. Entonces, este, yo, pues, empecé a trabajar ya haciendo albañil a la edad de 26 años. Porque, pues, de hecho, yo también entré como ayudante, como chalán, como, vulgarmente decirte, como chalán de macuarro. Entonces, este, yo aprendí ahí como se gana poco, pues me hice el esfuerzo de aprenderme a traficiar y hacer el trabajo que, que, este, que se requiere para la construcción. Entonces, entonces, este, yo me acuerdo que la primera casa que yo hice en México, ya haciendo como, como albañil, fue en Nezahualcóyol. Ahí, de un, la casa, la, la, la primera obra que yo tomé como, ya como, como albañil. Y, este, entonces, gracias a, a, bueno, y agradezco al señor Alfonso, se llama, el que me dio la facilidad de aprender. Y, este, y él me checó mi trabajo y ya pude, ya pude, ¿no? A, 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 a tabiquear, a hacer, a empezar los primeros trabajos de la, de la construcción. Entonces, me dice, si quieres aprender, pues te llevo a la casa de mi hijo. También su hijo se llama Alfonso. Y, este, nosotros, yo no me acuerdo cómo, cuál es su apellido, pero, el señor, aquel señor, era famoso, o el señor, el casco, decíamos el señor. Eh, y eso era contratista. Él trabajaba en, en, este, en lo que es, en las, en, 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 en la escuela, en CAPSE. Entonces, CAPSE, que era como la constructora de CAPSE. Entonces, él, eh, iba, trabajaba en, en, este, en, en, en puras escuelas. Entonces, ahí, llegué yo con él. Él fue el que me dio esa facilidad de aprender. Y, después, envió mi trabajo que yo ya podía hacer. Entonces, ya me invitó a su casa, de su hijo. Entonces, la primera casa que yo hice en mi vida, fue en la casa de su hijo, del señor Alfonso, que también se llama Alfonso, el hijo. Entonces, ahí, ahí, y eso fue en el San Juan Coyle, en México. Entonces, ahí, de ahí, ya, ya, busqué otras partes. Estuve trabajando en otras, en unas, este, compañías. Y así, poco a poco, ya, hasta que yo regresé aquí, en la comunidad. Aquí, pues, ahora sí que trabajé en, en casas particulares. Trabajé con el, con el, con el ayuntamiento, los ayuntamientos. Y, este, pues, así he llevado. Y, ahorita, pues, este, ya no, ya, 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 ya casi ya no trabajo. Y yo también le he iniciado acá a mi canal, que ya mi ojo ya no me presta. Porque ya tengo problemas con mi ojo. Entonces, pero, sin embargo, conozco lo que es, este, el oficio. Es un oficio muy, muy digno, ¿eh? ¿Por qué? Porque, pues, ahí, aparte de que nos lleva el pan de cada día a nuestra, a la, a la, a la mesa de la casa, pues, también uno deja plantada la casa. Y son casas que, pues, ahora sí que los que nos contratan, pues, nosotros como albañiles tratamos de hacer lo mejor. A lo mejor, lo mejor que se pueda. Y, este, pues, digo, yo, ese oficio es un oficio muy digno. Aparte, pues, es, la construcción lleva varios conceptos, ¿no? Como es, este, como plomería, electricidad, este, y ahí también, en la construcción, pues, es, debemos aprender como carpintería de obra negra, fierrero, este, y ahora sí que son, son detalles allí, cero, azulejero, este, barbador. Por, pues, cada casa, o sea, a veces uno tiene que aprender, es un trabajo que nunca pueden llegar a saber todo. ¿Por qué? Porque, pues, hay dimensiones de trabajo, ¿eh? Entonces, así como el tiempo también, ahora sí que se van, este, modernizando. Entonces, hay, hay nuevos, este, diseños, hay nuevos, este, eh, ahora sí que, teóricamente, pues, el que estudia eso, también van cambiando, van modernizando. Entonces, como albañil, pues, se tiene que atar, se tiene que buscar también la forma de cómo, cómo, este, hacerlo, hacerlo mejor también. Entonces, pero sobre, sobre, teóricamente, pues, uno, bueno, desconoce uno, pero ya en la práctica, pues, ya uno se va ingeniando. Entonces, ese trabajo es muy digno, de verdad, pues, a mí, pues, este, agradezco, agradezco a la gente que me abrió la puerta, agradezco a todos que me dieron esa confianza, ¿no?, de construir su casa, o, o también cuando trabajé en una compañía, pues, me supo trabajar con, con ingenieros civiles, con arquitectos. Entonces, también uno aprende muchas cosas ahí. Entonces, eso se me queda. Pues, sinceramente, yo no aprendí, digo, tuve muy poco nivel de estudio en la escuela, pero, sin embargo, pues, son menos los números, ya, también ya se puede hacer. Entonces, yo invito a los jóvenes que desean tomar ese digno oficio. Es, 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 así que, es, es práctico y a la vez también le sirve a uno. ¿Por qué? Porque, pues, si sabes algún oficio, pues, dices, no, aquí hay un detalle, hay que hacer pequeños detalles. Uno mismo lo puede hacer, pero, sin embargo, si les desconoce, pues, tienes que contratar a alguien que te eche la mano. Y son trabajos que cuesta caro en los trabajos. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo a veces es muy sucio, te ensucia, te, o sea, por eso se llaman los macuarros. ¿Por qué? Porque, pues, es que así somos, o sea, que también no es pena decir, porque, pues, digo, como digo, eso es un trabajo muy honrado. Entonces, este, a todos aquellos albaíles, a todos los electricistas, este, plomeros, eh, yeseros, este, fierreros, carpenteros, este, embarradores, eh, azolejeros, eh, pues, ahora sí que, un, un saludo especial para su día mañana, este, día tres, se festeja los días de las albaíles. Entonces, yo sinceramente aquí me encuentro con mi familia aquí en la casa. Entonces, ahorita yo desde aquí, desde, 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 desde mi trinchera, le mando un saludo especial a todos, a todos quienes, este, ahora sí que, quienes contribuyen con este digno oficio, pues, síganme y, y alientan a los jóvenes. Yo en mi casa también he enseñado a muchos jóvenes. Claro que también hay unos que alcanzaron a, a poner los, los primeros tabiques o lo que yo pude, eh, lograr aprender, pues, también, pues, le, le he, le he compartido, ¿no?, con otras gentes. ¿Por qué? Porque, digo, hay, a veces nos vamos, salimos de nuestra casa en busca de un, de un, este, de un recurso mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque se paga un poco mejor en las obras. Entonces, llega sin nada, ¿no? Y es muy triste de ahí, ganándose como peón, porque uno llega como, si no sabe nada, pues, eres totalmente, es peón. Ya de ahí, ya depende de ti, ya, ya, ya vuelves como ayudante. Ya de ayudante ya te dan lo que es la media cuchara. Ya de media cuchara ya te dan como oficial. Entonces, pero para eso es un proceso. Un proceso que, pues, a veces hay, 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 hay personas que les cuesta o tardan para, para lograrlo. Y hay otros que también muy rápido aprenden. Yo en mi caso, pues, digo, no, 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 duré mucho. ¿Por qué? Porque en poco tiempo, pues, aprendí ese digno trabajo, ese digno oficio. Entonces, pues, esto, pues, en mi caso, pues, aquí ya he regresado, aquí a, a la comunidad, pues, a la gente que también he podido apoyar, si necesitan un pequeño, este, un pequeño, este, un pequeño, este, con ideas, ¿no? O sea, quien quiera tener una idea de cómo hacerle o un pequeño presupuesto. Si está ahí bajo mi alcance, pues, se lo estoy ayudando, en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, uno va contribuyendo con el esfuerzo que Dios nos ha dado. Pues, pues, eso también le sirve para que también a nuestros seres, eh, amigos, este, hermanos, pues, uno puede contribuir, porque, pues, digo, no, 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 no es tan, 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 este, crítico de la ciencia, sino que, pues, Uno mismo depende de la capacidad de uno Y ahí con esa capacidad También puedes contribuir para que estés bien Estás bien con Los hermanos y estar bien Con nuestro Señor Pues así, aquí ahorita Ya últimamente ya no he trabajado, pero sin embargo Conozco el oficio, ese digno oficio Entonces, sinceramente desde aquí les mando Un abrazo fuerte, fuerte Para su día mañana Y compañeros, traten también De cuidarse, porque a veces como Nos vamos de pique Un poco con las caguamas Pero hay que limitarlo un poco Hay que disfrutar con nuestra familia Entonces para mí es todo Y gracias por escucharme Pues yo por igual le agradezco Mucho a Dios Que pues ahora sí que me dio un marido Que sí, sí hemos sobre sus Obras y sus Costumbres así de Que él aprendió de Almahir Pues gracias a Dios entre Los dos nos echamos la mano Pues este, nos apoyamos Yo también este, cuando Él hace así cositas en la casa Pues yo también trato de meter la mano De apoyarlo Igual este, mis Mis hijitos en aquel tiempo Pues era del De como Hace como ¿Cuántos años tendrás tú? Como en el 80 Sería como por 90 Por eso los niños estaban chiquitos Entonces tratamos de Ajalar a los niños Igual teníamos que Ya nos ayudaban Con esas latitas de chiles en vinagre Ellos también carriaban Lo que es la mezcla O la revoltura Pues yo hacía Agarraba la pala Porque nos hicimos nuestra casita Con tal de que Que saliera así Y buscar Pues entre los dos Nos ayudamos Y también mis niños Pues tratamos de apoyarnos Unos a otros Y yo hacía la mezcla O a revolver Lo que es la revoltura Y él Nada más calculaba Entonces yo Le echaba agua Y revolver la revoltura Y mis niños carriaban Entonces eso es Un bonito Este Enseñar a los hijos Desde chiquitos Porque si no A veces también Si uno los consiente Bastante No porque Pues ahora sí Consiento mucho a mi hijo Pues ahora sí Que le voy a dar De todo honor Pero es que también Ellos deben de aprender A valorarse ellos mismos A trabajar Para que ganen Su pan de cada día Y es que a veces Uno Como No pues yo quiero Todo Algo bueno Para mi hijo Pues le compro Cosas así Muy caras O por lo menos Tú andes descalzo Y Y contarle que uno Quiera tener Lo mejor para los hijos No pero también Los hijos necesitan Tener También trabajar De sus propias manos Y ganar Con el sudor De la frente Y comer De lo que nosotros Comemos Pues gracias a Dios Pues yo no Yo no O sea que Mis hijos Lo que nosotros Comemos Ellos comen Nada de lo que es especial Yo no les preguntaba Si querían algo Especial No Lo que yo comía Pues yo ponía en la mesa Sus platitos Pues ellos lo tenían Que comer Pues gracias a Dios Este Pues no No digo que llegué A gran cosa Con mis hijos Gracias a Dios También no Este No les falta El pan de cada día Pero ellos saben Lo que es ganar Unos centavos O lo que es Sufrir Y Y eso es lo que ellos Este Es el ejemplo Que yo les di Entonces este Les agradezco A ustedes igual Donde quiera Que se encuentren Pues les mando Un fuerte saludo Abrazos Donde quiera Que ustedes Se encuentren Pues igual A los hijitos Pues este Es muy bonito Tener los hijos Quererlos Amarlos Pero también Hay que exigirlos Que ellos dependan De ellos también Cuando sean grandes Porque pues es que Hay casos que si A veces Pues yo Es un pueblo chico Donde nosotros vivimos Pues yo digo A veces llego a escuchar Que no Que Que mi hijo es especial Que mi hijo no come Que el lite Que mi hijo no come chile Y que esto Que el otro No pues es que También depende de uno No Y ya Pues gracias a Dios Depende de uno También como Como este Darles el ejemplo Pues gracias a Dios Pues mis hijos Ya están grandes Ya depende de ellos Cómo deben de educar A sus niños igual Pero pues ya Eso sí Ya este Pues ya Ya ellos Pero pues Mi hijo y mi esposo Pues yo estoy muy agradecida Que Que nosotros Nos ayudamos Nos hacemos así También a veces Él se echaba sus copitas A veces Pero pues tampoco No le puedo Este impedir Pero pues hay Aquí estamos Y gracias a Dios Estamos muy contentos Muy felices Y muy Muy contentos Disfrutando nuestro Cafecito Igual aquí A mi hija Pues aquí Ella está con su bebé Pues también Este Pues es muy bonito Contar nuestras Cositas Que nosotros Hemos vivido Pues si no Digamos Ni tan bien Ni tan mal Pero pues aquí estamos Y muchísimas gracias Que Dios los bendiga a todos Les mando mil bendiciones Donde quiera que se encuentren Pues igual Este Yo igual les mando Muchas Muchas bendiciones Saludos A todos los albañiles Igual aquí está Mi papá Igual le agradezco Muchísimo Por Por trabajar Y Y darnos Pero lo que pudo darnos Yo se lo agradezco mucho Tuvo que salir Desde Desde este Desde muy chico Igual pues Cuando yo estaba chiquita Igual mi papá Tenía que dejarnos Con mi mamá Para Para salir a trabajar De albañil Ya para darnos Lo Lo que él podía Entonces igual Yo le agradezco mucho Y pues igual Felicidades Ya no es Ya no trabaja De albañil Pero pues este Si hace cositas Pero ya no Como antes Entonces pues Ya igual Le deseo Un este Un día muy feliz Del día del albañil Muchas felicidades Igual a todos los albañiles Felicidades Muchas bendiciones Gracias